Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas todos Que Dios te bendiga y que cumplas todos Y que cumplas muchos años Y que cumplas todos Y que cumplas todos Toda la vida hasta que mueras Y que cumplas todos Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que he pedido Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De qué me gustas es verdad, que te quiero es verdad Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir si Tan solo besame y sabrás Que como un rato estoy de ti enamorado Eso Mucho cariño a los maravillosos Yo te llevo conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vas? Yo te llevo conmigo, no necesito Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien No sé que nada es mejor Te puedo pagar Todo lo que haces por mí 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 Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Te llevo conmigo Un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú No puedo ser mi buena su vida, que no te puedo pagar Todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy Y todo este inmenso amor, solamente con tu vida Con tu vida, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy No me dejes nunca, nunca duda Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Por favor Fuertes aplausos para esta hermosa madre Bueno, ahora te invito a que tome el asiento Porque con esta bonita canción vamos a rendir un lindo homenaje Para mi parte del mariachi Vamos con esto que dice así No te olvides de acordar No hay algo que decirte y no sé cómo es, no sabes explicar lo que te quiero mostrar No sé desde cuándo llegaste de repente a mi corazón Lo he empezado a dar, esa vez es una cosa Te quiero a la hermosa y te entrego en la rosa La vida me voy a llenar Regresas al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, regresas al cielo Sabes una cosa, sabes una cosa ¡Fuertes aplausos para Magda! ¡Es súper genial! ¡Eso! ¡Me sigan las palmitas para esta canción! ¡Y a ver que alguien, uno de los hijos me lo saca a bailar! ¡Fuertes aplausos para mi abuelo, me sigue Media Critters! ¡Es súper genial! ¡Eso! ¡Me siguen las palmitas para esta canción! ¡Es súper genial y me necesito de dar pelo! ¡Súbamos, nuestros ojos, los ojos, losIN àñitas para esta realidad! ¡Despiértense! ¡No quiero ir a una! ¡Y a esa pidad y todo! ¡Tú te da queridos amor! ¡Si me voy a disparar el día! Cacita, me lleves de madre, yo quiero demostrarle, mi amor a todos somos mías. La felicidad es un amor de sus manos y alegría, me va por eso en loco, bolita, madrecita mía. Y siempre los que unen sol, me acudicen letanía, por eso como el cristal, odichosa madre mía. Mándanos con queridos. Mándanos con queridos. En tu bello, madrecita linda, te lo brinco con amor en este grandioso día. Mándanos con queridos. ¡Mándanos con queridos. Mándanos con queridos. Mándanos con queridos. Mándanos con queridos. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Magrita! ¡No me grita! ¡Es el nombre que yo llego! ¡Cup! 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 Bueno, mi gente, yo creo que es ustedes En todo el zapateo del mariachi dice Un, dos, tres, mariachi Bueno, y tú consigues la parte sensual de este show Que dice Un, dos, tres, mariachi El baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile de ganchado Que lo baile con algo, algo, algo El baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile de ganchado Que lo baile de ganchado Que lo baile de ganchado Un aplauso para la banda Véngase por acá Rápidamente, cuatro chicos Véngase Venga, venga Dos Tres Y cuatro Van a escoger rápidamente el mariachi a su preferencia Cada una Y se coloca detrás de su mariachi Vamos Vamos Eso Yo tome de la cintura en el puente Eso Bueno Dos Tres Veas Gracias Y Dos que no se toque el puero ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno, ahora se viene una ponenta de su marechis mirándolo pijamente se coloca la mano en la chistura y van a repetir todo lo que era su marechis y le van con las palmitas ¡cha! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Marechis! Que lo vayan agachado Que lo vayan agachado que lo vayan a jugar, que lo vayan a jugar lo vayan a estar ¡Me salen a jugar, que lo vayan a jugar! Te vayan a jugar, que lo vayan a jugar, que lo vayan a jugar ¿Qué dicen? Ay, Magda ¡Vuelta el aplauso nuevamente para esos participantes que hicieron el evento! Pero Magda, Magda, me he dicho que mucho cariño que hacemos entrega de este bonito detalle Para que recuerde con mucho cariño siempre este hermoso mensaje ¡Muchas gracias! ¡Eso! Bueno, no nos podemos despedir sin Añapita, es una canción que deseas escuchar Tenemos canciones como Hechizo, A Gustas Mucho, Mátalas, El Camino de la Vida Aventurero ¿De Jason? ¿Cuál de las dos? ¿De Jason? ¿Sale? Sí, sí, sí Arriba todo Arriba todo Arriba todo Ok ¿Y los despedimos? Sí Yo soy un mago Que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un muestre pobre y muy sincero ¿Con qué? Con el corazón ¡Eso! Me gusta la pan ¡Eso! Las mujeres buenas Vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón, con el corazón A mi me gusta la casa A mi me gustan las mujeres Es pensar que una buena banda Y darle gusto a mis naceres A mi me gusta la baranda A mi me gustan las mujeres Es escuchar una buena banda Y darle gusto a mis naceres Yo nunca he sido un santo Como un diablo Yo soy lo que soy Yo soy un guerrero Pobre y muy sincero Con mi corazón Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero A mi me gustan las mujeres Es escucharme una buena banda Y darle gusto a mis naceres Saludos, bueno, muchísimas gracias Así se despliegue Seguen Chihuahua en primera clase Gracias a ustedes Sigan pasando bonito Y hasta una próxima oportunidad No olviden seguir con nuestras redes sociales Como Juan Chihuahua en primera clase Hasta luego Muchas gracias 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 Gracias